¿Qué hace todo lo que pasa aquí? Ya chico, morro. ¿Quién sabe? ¿Se está grabando ya? ¿Se está grabando ya? ¿Qué hace todo lo que pasa aquí? ¿Qué hace todo lo que pasa aquí? Gracias por ver el video ¿Cuándo paro? ¿Inspector Márquez? Sí, ¿cómo lo sabes? Me dijeron que podía encontrarla aquí Me dijeron que podía encontrarla aquí, ¿qué es lo que quieres? Que conozco a Rosy ¿O sí? Sí, mire, yo paso aquí todas las tardes de que me reconozco a mi mujer Bueno, pero eso es una historia ¿Qué es lo que quieres? Pues verá Estoy un poco darte, ¿sabes? Bueno, ¿y qué? Pues Quisiera decirle que Que puedo decirle más o menos ¿Disfacción? ¿Puedo encontrarle? Sí. ¿Cómo, cómo? Espere, explíquese mejor. ¿Qué es lo que me quiere decir? Bueno, pues que van a hacer un cambio. ¿Un cambio? ¿Droga? ¿Por aquí cerca? Usted sabe el lugar, exacto, seguro. Bueno, ¿ya qué espera para decírmelo? ¡Porta, Antonio! ¿Y dónde va a ser? En los aparcamientos del edificio tío. ¿Tiene la mercancía? ¿Qué es lo que está ahí? ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Quieto! Vale, me arruinco. ¡Esta vez no te escapa, pringado de mierda! ¿Conocés tus derechos? No. Pues te jodes. Venga, levanta. ¡Inspector! ¡Se me ha escapado uno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Festor! ¿Te ha escapado, dices? Sí. Me parece que era el camello. Vale. ¡Aaah! ¡Corta! ¡Corta! ¡Vamos, guarda el pringado! ¡Corta! ¡Corta! ¡Aaah! hola espector soy ricky y ahora que quiere tengo una información para usted así rick te estoy viendo la cabina que quiere decirme no pero está seguro que espera completar la información dímelo ahora y el lugar pero espera es un globito usted porque usted porque tomas No sé si le está con mano. A veces mamá la acompaña ninguna, pero ya. Esto es Nubesu. Escóndete, escóndete. No te muevas. Estoy apuntando, ¿eh? Corte. Corte ese. Mátale. Mátale. No puedo. Mátale. 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 Te. Mátale. T. Corte. 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 10 12 13 14 15 15 16